¿Dónde vas? Susa, a la carabrera Ah, no me digas que pa'l estudio ¿Qué más? Ya vamos a pelear Nena, ¿qué más? El supuesto estudio ¿Qué más quieres que te explique si eso solo son rumores? No me hables de mujeres si no quieres que te ignores Vi como demasiada agua marchita las flores Mejor que cambies pa' que esto no se deteriore Voy saliendo pa'l estudio ahorita y pueda que demore Ando en la mía haciendo music pa' que esto mejore Decidame a mi bebé, mando colabore Tú viviendo trauma y yo puesto pa' romper to' los escores Todo es celar y celar Que con quién estás y pa' dónde te fuiste Que quién es ella y por qué te sigue No puede sonar el celular Quién sabe a quién el número le diste Quién te llamó y por qué no respondiste Si una de tus amigas dice que me vio con otra No pregunta, solo asume que te dice la verdad Y así no son las cosas porque yo ando en la mía Súper frío manejando la puta tranquilidad Tú no entiendes que yo quiero lo que quieres Pero tú siempre prefieres estar en pie de guerra y discutir por na' Es que no ves que esto nos atrasa Síguese así, en esa te la pasas Aproximate que te tengo que quitar ese genio arriba de la mesa Ahora dime quién que no sea yo Te va a hacer sentir lo que nos expresa Yo ando ocupado y si no te contesto Por qué ando grabando mujer Tú quieres tenerme siempre controlado Lastimosamente eso no puede ser Todo es el ar y celar Que con quién estás y pa' dónde te fuiste Que quién es ella y por qué te sigue No puede sonar el celular ¿Quién sabe quién el número le diste? ¿A quién qué mami? Ya basta Y te vas a ir así Baby esto no es sano Ya se nos salió de las manos Cierra que después yo te llamo Ahorito ando bici enrolando un habano Y el que me llamó la otra vez fue mi hermano Dime si te cuesta tanto preguntar En vez de regular Es que vine a trabajar Llámame Te dije ya que estoy en el estudio Pero tú no me paras de llamar Ya basta Tommy, honey El mundo es mío baby Flow Tony Te juro que me siento bien contigo No estoy en culo Estoy tras el money Vámonos de safari Te quemo solo con la mari Soy un loco refiel Porque otra mujer Baby no es necesaria El supuesto estudio Todo es el ar y celar Ya Que con quién estás y pa' dónde te fuiste Que quién es ella y por qué te sigue No puede sonar el celular Quién sabe a quién el número le diste ¿Quién te llamó y por qué no respondiste? Oigan a esta De la esquina de los corazones rotos Dímelo K-4 Calito Mix El Congreso y los menores Chape la Cámbialo Tiene el borde ya con eso Guerra, 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 guerra Nosotros somos el nuevo orden El nuevo sordo Número Tiene el borde ya con eso Vámonos 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 Vámonos